¡Ay, ay, ay! ¿Esa sonora de Diego? ¿Qué fue, perro flaco? ¿Qué haces acá? Fuimos donde la tira el pan con pejerrey. No sabes lo que es, una sensación de loco. Mano, la máquina está que hace bulla. Deja, no te preocupes, manito, que ahí la arreglamos. Sí, mano, tiene que terminar cañona, porque hasta que consiga chamba le tengo que dar de alma a esto. ¿Y por qué no te vienes para acá? Digo, ¿no? Porque yo acá estoy arreglando las cañas, estoy administrado, estoy preparando un concierto. Me faltan manos, pues. Pero, mano, yo no soy mecánico. Pero yo no te quiero como mecánico. ¿Y cómo me quieres? ¡Como amenizao! ¡Ahorita lo vamos a chambear! ¡Ay, que les vaya bien! ¡Gracias! ¡Vamos, compañeros! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de estudiar! ¿Qué hacen acá? ¿Cómo que qué hacemos acá? ¿La clase, fe? Claro, pues. ¡Ah, la pitrimitri! Nadie le avisó a estos tarados que se acabó el colegio. Será motivo para expectorarlos. Míralo, Pepe. Son tan sonsos que se persiguen solos. Así es, compadre. Basta un susto y salen corriendo. ¿Así éramos nosotros? ¡Ah, qué bien! ¡Así vienen ahora! ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya no nos persiguen ya. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Porque ya me cansé de correr ya. ¡Ah! ¡Ah! Así que se acabaron las clases en la casa de los González. ¡Ah! Todavía me pegué. A ver las mariposas de su cole. ¡Ah! ¡No seas malo! Todavía... Todavía falta por la salida. ¿Y qué? ¿Tienes algo mejor que ayer? ¡Acá hay una clase causa! A la firma que es la única que voy a extrañar es la de inglés, compadre. A la misa Glesia, dices. Y no va, Che. ¿Tú crees que no quiere dar clases particulares? No perdemos nada intentándolo, ¿no? ¡Cintura! ¡Vamos! Cuando llegue el cliente tienen que ser bien minuciosos, muchachos. Tienen que ver si es que hay alguna marca, raspón, lo que sea que esté visible y que sea un daño del carro, se pone aquí. Así queda constancia. Con su fotito más, ¿ah? ¿Buena idea o no? Sí, buena idea. Me ha quitado la palabra de la otra. En esta parte de acá ponen un cheque en la parte que hay que revisar. Ya sea el motor, la carrocería o el chasis, todo eso. Pero, Flaco, ¿para qué tanta vaina si siempre hacemos la misma vaina? No, no, no. Él lo que hace es que saca una hojita y le pone ojito a la vaina del inyector. O si no, arreglar esta vaina si uno pela del costado. Así no es, Pemano. No, pero la bien pega. Si yo me entiendo, ¿qué cosa? Ah, pero solamente tú lo entiendes, Pemano. Y como lo hace con las manos todas cochinas anda a ver la asquerosidad que hace todo ese cuaderno. Bueno, bueno. Eso ya es parte del pasado. Ya es parte del pasado, Gaspar. ¿Sí? Tranquilo. Ahora los clientes solamente van a tratar conmigo y ustedes van a hacer su chamba acá en el taller. ¿Bacán? ¿Esa es? ¿Cuál bacán? Un ratito. ¿El dueño del taller soy yo? ¿Qué pasa? Sí, mano, pero eso no cambia. Todo va a seguir igual. Solamente que más ordenado. Ustedes van a hacer su trabajo tranquilo acá en el taller y ellos se van a comunicar con el asesor de ventas. O sea, conmigo. Y nosotros solamente nos dedicamos a los fierros. Nada que estar peleando, discutiendo con uno, con otro. Nada, mano. Ya está. Está bien, está bien, está bien. ¿Y si hay que explicar algo? Acá por escrito, Pemano. De paso, queda constancia. Es una decisión de fallo. Ah, es una decisión de fallo. O puede funcionar, ¿no? Claro que va a funcionar, mano. De todas maneras. Ahora la gente está apurada. Solamente quieren dejar el carro que esté listo. Lo dejan, nosotros le damos un informe, pasa la tarjeta y chao. Y nosotros nos dedicamos solamente a los fierros. Nada de discutir con el cliente, que esto, que el otro. Nada. Nada de nada. Para eso estoy yo. Actualmente ya la gente ni siquiera trata con los mecánicos. No saben qué refrigerante, qué aceite le ponen en el carro. Ah, y para eso dice acá. Doy mi aprobación para que se proceda con cualquier arreglo aunque se incremente la cotización en un 10%, 20%, 50%, lo que quieras y el cliente lo firma. Ya está. Ah, mano. Y de ahora en adelante le vas a tener que poner taller multimarca. Ahí en la última parte sale. Ay, 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 la leyenda. Taller multimarca. Suena bien, ¿no? Sí, Lucía. Lucía. Flaco. Buena administradora. Ahora, señor tres. Ahora, señor tres. Son medio. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay. ¿Será verdad que no se han acordado? O estarán fingiendo para darme una fiestita sorpresa? De la señorita Eze lo creo, pero doña Francesca, mi respeto, qué buena actriz. Mejor me pongas hoy mis quehaceres para estar listo para mi fiestita. ¿Y esto? ¡Uy! La cama extendida, los cojines en el suelo. ¡Ay, qué fogoso se han vuelto doña Francesca y don Diego! ¡Ay, pero qué es todo esto, por Dios! ¿Y esto? ¿Ah? ¿Qué hace esto acá? ¿Quién está durmiendo en el piso? ¿Don Diego? ¿Qué? ¿Están durmiendo separados? ¿Ya se han peleado? ¡Ah, no! Aquí hay gato encerrado. ¡Ya va, ya va! ¡Todo apulado, ¿quién le no? ¡Ya, ven! ¡Saca tu cusa, pi! ¡Saca de ahí, pi! ¡Ya! ¡Lápido! ¡Tú también comiendo lápido! ¡Ya! ¡Todo lápido, ¿quién le no? ¡Ya! ¡Lápido! ¡Señor Lee! ¿Qué hace, qué hace? ¡Señor Lee muy ocupada, pi! ¡No estiende y ando cuatro manos, no se ando puerco! Disculpen, les voy a traer un crocante de cortesita. ¡No! ¡Clocante no! ¡Nada de crocante! ¡Tiene que comer y la pinta! ¡Chau! ¡Ya se va! ¡Señor Lee! ¡No puede tratar así a los clientes! En mi chifa yo tenía a todos mis clientes bien obedientes, pagando, comiendo y ya, chau. No ocupando mesa, pagando, comiendo y ya, chau. Yo sé, yo sé, yo sé, pero este no es el Giyo, este es un restaurante elegante, la gente viene para vivir una grata experiencia, degustar los platos gourmet, pasarla bien, no que les griten de esa manera. Sí, pero no Jimmy, no Cristóbal, solo señó la ley y ni que fue la pulpo P con mi sacadola y con poca paciencia. Sí, sí, yo sé, tiene razón, falta manos, pero por favor, un poquito de paciencia. ¡Alguien que atienta, por favor! ¡Poquito más! ¡Ya voy! Que sí, pues, tiene razón. Pero cómo no le voy a dar permiso a Cristóbal para que tome las fotos que tanto le gustan. ¡Miseles ya! ¿Qué quieren? Awesome. ¿Nos puede dar clases particulares? ¿Qué cosa? English, P, English Class. Eso, no les contaron, ya se acabó el Colegio González. Pucha, es que a la firme nadie se acuerda de nosotros. Miren, chicos, de verdad me entusiasma sus ganas de aprender, pero lo siento, no tengo tiempo. Ya, ya, chato, ya fue ya, por lo menos lo intentamos. Nosotros queremos clases particulares. ¡Mis, mis! Chao, nunca lo olvidaré. Que les enseñe inglés, como si yo no tuviera suficientes problemas hoy. Ahora, ¿de dónde saco mozos? ¡Chicos! 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 ¡Suscríbete!